Hace pocos minutos, el movimiento estudiantil levantó la huelga de hambre que sostuvieron por 7 días en 9 estados del país. Mónica Velo nos amplía esta información. Los objetivos fueron alcanzados en su totalidad. A las 155 horas de esta huelga de hambre será levantada. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, exhortó al gobierno de Venezuela a que invite a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que visite nuestro país y constate in situ la situación de cada uno de los llamados presos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos invita a una delegación del movimiento estudiantil a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington para ver toda la situación que vive el país. Finalmente, los estudiantes aseguraron que la lucha no termina y convocaron a una marcha nacional este sábado 3 de octubre desde la Plaza Abrión de Chacaíto y hasta la Fiscalía General de la República para exigir la liberación de los llamados presos políticos y el respeto de los derechos humanos. Mónica Velo, Benevisión. Gracias. Gracias. Gracias.